Nos encontramos aquí en el este de Los Ángeles, en el Capetillo Boxing Academy, hablando con el entrenador Javier Capetillo Jr. Javier, vamos a hablar de la pelea de tu boxeador este pasado 16 de febrero allá en Puerto Rico. Carlos Maldonado contra McWilliams Arroyo. ¿Qué pasó en esa pelea? Carlitos perdió por decisión. Sí, así fue. Así fue. Pienso que fue una muy buena experiencia para Carlitos. Este, venía, viene de tres peleas muy buenas Carlitos, que fue de Franco, este, Miguel Cartagena y ahora este McWilliams Arroyo. Que en verdad fue una pelea que Carlitos, este, siento que por la experiencia le ganaron. La experiencia que tiene McWilliams Arroyo le ganó a muchos boricuas, incluso creían que Carlitos iba nomás a aguantar cuatro rounds y lo iban a noquear. ¿Por qué? Ah, porque sabían, veían el, 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 la experiencia de Carlitos con la experiencia que tenía McWilliams Arroyo. Y este, acuérdate que McWilliams le ganó a cuadras y Chocolatito, le aguantó los dos rounds a Chocolatito. O sea, es un peleador que, que ya está calado. Y, y nosotros sabíamos que era un reto muy grande, ir a Puerto Rico, muchas cosas, tú sabes que, 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 cuando va de visitante. La presión, la distancia. La presión, la distancia, estábamos en Caguas, la pelea era en Ponce una hora y media de distancia manejando, llegamos ya en la madrugada, en la noche para, para, para el siguiente día a las seis de la mañana ser los médicos. O sea, son cosas, pero, sin embargo, este, no son excusas, es, es, es cosas que uno aprende de todo eso, experiencias, tanto como yo, como el entrenador, de poder decir, no, no, sabes que, para el otro día vamos más tarde a los médicos o lo que, X cosa. Y, 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 y a la misma vez de lo de la pelea, no le quito nada, o sea, McWilliam McRoy, este, fue el, el mejor peleador esa noche, la verdad, este, nos ganó con la experiencia y, 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 la verdad, la gente se portó a todo dar. Yo, yo iba con una imagen de que, no, pues nos van a gritar, nos van a decir cosas, y mi sorpresa fue que nos trataron muy bien, este, comí muy bien, el de mucho lechón, pero, pero no, todo, todo muy bien. La decisión de los jueces, de las tres tarjetas, a, 100 a 90 y 99, 91, tú estás 100% de acuerdo, ah, de veras fue la, la, la pelea toda a favor de McWilliams Arroyo, como la vieron los jueces. Sí, la verdad, sí, o sea, hubo, Carlitos había momentos, y te estaba, no es que estuviera sin tirar, estuvo tirando, pero tú sabes, los rounds los iba ganando, la experiencia, como te digo, no nos, no, 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 los golpes, los golpes, este, tirando un poco más de combinaciones, es más activo y fue lo que hizo y hacia el final también el mismo William Arroyo dice él sabía que Carlos era peligroso sabemos que Carlos pega entonces todo el tiempo fue peligroso Carlitos hasta el último minuto de la pelea sin embargo yo estoy en que la experiencia de William lo sacó adelante ¿Qué le decías a Carlitos durante los breaks de los rounds cuando sabías tú que iban abajo en las tarjetas? que seguiera que no se diera convencido hubo muchas cosas que se dijeron obvio que había momentos como la inexperiencia a veces hubo un round que le dio por agacharse en el round viendo el piso entonces obvio que yo eso me preocupaba porque no ves los golpes estás agachándote al piso ¿Era frustración o era simplemente? yo pienso que era frustración también obvio de él como te digo la experiencia de William Arroyo entonces él como que escuchaba lo que le pedíamos de acá abajo pero quería hacerlo y quizás se atoraba yo pienso que eso fue pero sin embargo corrigió entré le hablé con él en la esquina y corrigió eso le decía que que buscara el doble gancho agancho al hígado y luego arriba en rato lo hacía en rato que no se quedara en las cuerdas se me quedó mucho parado en las cuerdas que caminara las cuerdas si estaba en las cuerdas cositas que quizás te digo la quizás aunque él diga que no pero quizás la presión de la gente el entanimado todo saber el rival que era y todo quizás lo intimidó un poco quizás complejo ferial no era un lugar muy grande pero me imagino que hubo muchas personas una promoción de Miguel Cotto Promotions la cartelera fue transmitida por Direct TV Pay Per View allá en Puerto Rico sabes tú la razón por la cual esa cartelera no se vio acá en la costa oeste no la verdad no sé por qué sé que me comentaron dos o tres camarógrafos que es fácil lo más conectar conectar la Direct TV y puede salir en Estados Unidos es verdad que Puerto Rico también es de Estados Unidos pero si no en verdad no sé por qué no la televisarían acá de este lado has tenido tú la oportunidad de ver la pelea de nuevo la has analizado nuevemente la verdad no 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 le ha mirado pero sé que perdimos ahí mismo la estaba mirando yo sabía lo que lo que iba pasando cada round sé que íbamos como haya sido por poco por mucho íbamos perdiendo cada round entonces hay que ganar round por round o pierdes round por round y la verdad sí íbamos íbamos abajo siempre le dije a Carlos estás adentro de la pelea porque sé que su pegada es muy fuerte y como te digo Arroyo lo dijo él sintió la pegada también por eso no se confiaba entrar tan confiado pero no siempre le dije a Carlos hasta el final estamos en la pelea en un round sí le dije que si no tiraba golpes la paraba ahí sí le dije si no tiras golpes la paro salió y me dio un buen round entonces lo seguí dejando que siguiera la paraba ahora que ustedes están de nuevo aquí en casa sé que Carlitos se tomó un break ya regresó al gimnasio así es que hay Carlitos para próximas peleas claro que sí no 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 le dijimos no hijo no agache la cabeza levántela usted no peleó con cualquiera peleó con un peleador que ya está calado y échale ganas es una experiencia ahora sí como dicen él ha aprendido va aprendiendo con unos que están en el oficio aprendiendo o sea no es que tenga carrera de Mateo no sino con en las peleas él va agarrando su experiencia y así es como él va aprendiendo y obvio aquí siempre tratar de mantenerlo mentalmente bien fuerte y no claro que hay Carlos Parrado ahorita anda en Disneylandia voy a venir a pelear con Mickey Mouse muchas gracias por tu tiempo ahí lo tienen damas y caballeros al entrenador Javier Capetillo Junior dándoles tu saludo a Puerto Rico su lado de la pelea de Magulia Arroyo contra Carlos Maldonado y por supuesto Carlos seguirá con su carrera boxística muchas gracias gracias